Top 3 Lugares Aterradores de Google Maps Número 3. Isla de las Muñecas, México. Cerca del Parque Ecológico de Xochimilco se encuentra la Isla de las Muñecas. Se trata de un bosque que está lleno de muñecas descuidadas con aspecto horrorífico. Hay una leyenda que ronda el lugar sobre un señor que habitaba el bosque. Este sujeto colgaba muñecas en los árboles que recogía de la basura para ahuyentar al espíritu de una niña muerta que lo había atormentado por varios años. Número 2. La Estrella Satánica, Kazajistán. Esta de seguro será una de las imágenes que te causará mucha curiosidad. De acuerdo a una investigadora kazaja, se trata de una construcción hecha por la antigua Unión Soviética. Sin embargo, la razón desconocida del abandono del lugar y el hecho de que no hay población a 20 kilómetros a la redonda es algo que despierta la intriga de muchas personas. Muchos vinculan la figura con una adoración satánica. Número 1. La Mansión Winchester, California, Estados Unidos. Según la historia, la casa estaba llena de rarezas. Desde escaleras que no llevaban a ninguna parte hasta habitaciones secretas o puertas tras las cuales solo había una pared o el vacío. Uno de los mitos que envuelven la construcción de la famosa mansión Winchester es que los carpinteros trabajaron. Durante 38 años las 24 horas del día para construirla. Esto era debido a que Sarah heredó la fortuna de su marido la cual provenía de su empresa de armas. Se dice que dicho dinero estaba maldito por la cantidad de muertes que causaron los rifles Winchester durante la guerra de secesión. La leyenda afirma que Sarah pensaba que manteniendo la casa en permanente construcción ningún fantasma podría instalarse en ella. En la descripción del video dejaré el link de las coordenadas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.